noventa y tres punto uno mix y quinientos ochenta AM ochenta noventas y más. Ain't nobody as hot as us. X H Y Y F M y X E Y Y AM. Transmitiendo desde calle sesenta y tres manzana siete lote uno. Manzana sesenta y uno centro. Cancún Quintana Roo. Con cuatro mil mil watts de potencia. Noventa ochenta. Noventas. Y más. Una estación de Grupo Acier. Conectando a millones.